buenas gente buenas buenas acá tenemos el vídeo parte 1 de nuestra bandeja philip modelo ga 801 si pertenece a un sistema de audio philip este así que bueno le vamos a hacer su su mantenimiento obviamente esto esto ya lo enredice si todos los problemas que tiene sí que hay que hacerle un mantenimiento este bueno cuenta con una bandeja galileo si este modelo así como lo están viendo es una lb 7 m sí de galileo así que la descripción del vídeo pongo el modelo de la bandeja para que de a poquito vayamos esté esté poniendo la data de los modelos de bandeja de galileo que son una tonelada así pero no tengo todos los modelos y que lleva tiempo recaudar información y poner el modelo de cada bandeja y ésta fue adquirida por philip si obviamente galileo era una empresa que se fabrica se encargaba de fabricar cambiadores o bandeja giradiscos que este o tocadiscos pero era en realidad era un cambiador como le llamaban ellos y galileo no fabricaba equipos de música solamente fabricaba esto y se lo vendía a cuánta gente podía armar un tocadiscos un sistema de audio y se los vendían si este bueno esto es más que nada de los 70 creo que en 1970 sacó el primer modelo que es el básico el plato chico este y esto uno lo distribuyó a ranzer a philip a cambron ya un montón de empresas más que se dedicaban al tema del audio para escuchar vinilos 100 este obviamente será la competencia que le apareció a winco a winco fun en los 70 y en las cosas que yo pienso por ahí como yo les dije muchas veces es que una bandeja muy fiel que con un buen mantenimiento vuelve a la vida casi sin cambiar de nada pero el tema que tiene que estar preservadas y tampoco es que va a estar destruida toda oxidada y eso no pero esta bandeja se deja de usar y queda guardada en un lugar con un buen mantenimiento vuelve a la vida con poco y nada así pero bueno hay que saber dónde limpiar hay que ver las falencias por ahí piezas que se engrana por el tema de la grasa y ese tipo de cosas así que esta empresa fue muy fiel sacó bandejas básicas como ésta de la línea lb y después de la línea profesional sacó como tres modelos que que creo que en el canal hay varias hay que lo pueden ver ustedes que esté bueno adquirida por philip y montada en este chasis con su acrílico y el modelo correspondiente es un gh 801 de 1973 bueno es una bandeja full automática cuenta con cápsula de cerámica que es una cápsula desmontable que yo ya siempre explico y explico y explico y no me importa explicar que se desmonta esto para que la podamos sacar y podamos cambiar nuestra púa para no estar así haciendo maniobras abajo y terminamos rompiendo todo sacamos la cápsula y cambiamos nuestra púa que es una ag 3306 en este caso el modelo de cápsula es una 224 que es muy común la vamos a reemplazar esta porque ésta está dañada la vamos a reemplazar por otra que 224 pero nueva así 0 km con púa nueva para 33 45 y del otro lado 78 rpm así que esta bandejita se va a ir original con su cápsula original todo original sí este bueno tiene un contrapeso muy bonito tiene dos contrapesos tiene este para el minucioso y tiene el grande si este se deja siempre en un margen x este para trabajar con esta púa que más o menos ronda entre los 4 gramos y 5 si ven esa línea va este y bueno y con este ajustamos el logramos deseados sí pero para tener eso también hay que dar el tema de tener un una pesa de relojero se sabe electrónica que no son caras y cualquiera que sea muy fanático de esto de los vinil y la cosa tiene que tener eso para este tener este poder pesar su brazo y que no se pasen de rosca con 7 8 gramos y bueno como le vamos a poner una cápsula original obviamente es una púa de diamante de excelentísima calidad porque fili que son remanentes de la época si esas cosas tengo guardadas así que siempre le vamos a dar solución a todo lo que son este tipo de cosas de la línea galileo con cápsula de este tipo este que también tenemos por ahí pero no se usó en este modelo fili siempre usó sus cosas fili salvo la bandeja pero la cápsula que usaba la competencia era la eb 181 que mirándola a simple vista también es lo mismo si por ahí lo único las diferencias son las ganancias si la philips siempre tuvo más ganancia en sonido que la eb 181 y las eb 181 ya no se consiguen este yo tengo por ahí un par de remanentes guardados como reliquias pero ya no se consiguen lo que conseguimos es philip esto si vamos a encontrar en el mercado y vamos a encontrar púa porque hay bastante cantidad así que olvídense que me voy a quedar sin púa y eso no porque siempre hay hay este bueno que más hacemos un repasito más de esto es que tiene un motor de dos polos es de 220 volt con un eje de bronce para cuatro velocidades 16 33 45 y 78 eso va en escala mientras más alto está la polea más lento es es va el plato mientras más abajo más rápido que más bueno tenemos el prensa disco yo esto no me acuerdo si es un vídeo explicando de cómo funciona esto creo que si no estoy seguro igual o cuando suba los vídeos me voy a voy a ponerme a chequear a ver si encuentro este cómo funciona en la bandeja galileo no sé creo que le habré puesto ese nombre así que si en el caso de que no tenga el vídeo no hay un vídeo explicando eso o capaz que lo hice y se borró como ya les conté lo del canal y todo ese tema este vamos a hacer un vídeo explicando cómo funciona esta bandeja galileo ya que está impecable y yo bien está sin mantenimiento una es que yo le haga el mantenimiento va a quedar reciente y hermosa y limpiamos su acrílico le sacamos todo su bien la engrasamos la lubricamos y todo ese tipo de cositas pero ya saben esta es una bandeja muy fiel que les tiene que durar toda la vida no es algo que se degrade con el paso del tiempo si obviamente tampoco la vamos a tirar la vamos a tener guardada afuera en el patio pero si la guardamos adentro de la casa tapadita la vamos a encontrar en las mismas condiciones solamente una vez que la volvamos a la vida vamos a hacerle un full mantenimiento que es lo normal para todo este tipo de equipos este está hecho ya para la bandeja para el amplificador philip si los cables salen directamente de adentro del ramal y en este caso tiene la ficha de cinco pines que está hecha porque vino con amplificador original philip y el amplificador que yo le voy a poner es original philip un modelo menos pero también funciona de esta misma forma y bueno es un cable de 220 volt así que bueno gente ahí lo tenemos le vamos a dar una buena manito de gato un buen mantenimiento cambio de cápsula el único detalle que tiene esto puede ser por la resequedad del año porque humedad no veo que le haya entrado pero esto es por ahí la resequedad ya de la madera que se abrió acá pero está estable no está suelta ni floja no se abrió solamente pero es un detalle que pasa desapercibido mirándolo así de frente así que bueno gente sería vídeo parte 1 de una bandeja torna mesa gira discos este marca philip ensamblada por philip sin en un chasis cual cuyo modelo le pusieron gaga 801 que cuenta con una bandeja galileo full automática con cápsula de cerámica y su modelo es rb 7 m bien ya saben gente si les gusta el vídeo les gusta el top la bandejita del en el live suscribanse activen la campanita y compartan que siempre va a rendir y mucho nos vemos se me cuidan